Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido la etapa 3, etapa 4 y una previa de lo que será mañana la etapa 5. La primera con final en alto de primera categoría ascienden a 1960 metros y es un perfil de etapa que le favorece muchísimo a los colombianos, sobre todo a los que están punteando en ese top 10 de la general. En la etapa 3 el irlandés Sam Bennett del Bora sin rivales ganó al embalaje y Sergio Higuita disputando un sprint especial para evitar que tanto Nairo como Superman descontaran segundos valiosos frente a Rigoberto Urán, pues lo que hizo fue saltar en la general. Subió una casilla y ahora se ubica séptimo a 4 segundos de Miguel Ángel López, que es el líder de los jóvenes. Fernando Gaviria, que se esperaba estuviera ahí disputando el embalaje, se quedó en el último ascenso de la jornada. Notablemente golpeado por la caída que tuvo en la contrarreloj por equipos del sábado pasado, se vio muy afectado en lo que fue ese puerto de montaña y no pudo llegar con el grupo. Para hoy, etapa 4, el ganador fue el joven embalador holandés de solo 22 años del de CUNY Quick Step, Fabio Jakobsen. Gracias al brillante trabajo en equipo y al argentino Maxi Richese, que lo puso ahí adelante para disputar el embalaje frente a Sam Bennett. Fernando Gaviria hoy estuvo mucho mejor, llegó a disputar ahí la definición de la etapa y quedó cuarto. A raíz de la caída del sábado en la contrarreloj por equipos, Steven Kruswick del Jumbo Visma abandonó la Vuelta a España. Recordemos que el holandés viene a disputar y de ganar el pódium en el Tour de Francia. Mañana, la etapa número 5, sacudirá notablemente la general, porque como bien ya lo hemos dicho, Nicolás Roche no es un hombre especialista en la montaña, ni tampoco de defender un liderato a tres semanas. Así que se moverá la general y los más opcionados son los colombianos. Primero por la altura y segundo porque están a escasos segundos del irlandés. Y es que la clasificación general está súper reñida, del 1 al puesto número 13, en donde está Esteban Chávez. La diferencia es de 51 segundos. Y se encuentran hombres importantes en la montaña, como Nairo, que está a 2 segundos. Rigoberto Urán a 8 segundos de Nicolás Roche. Miquel Nieve, el español del Michelton Scott, está a 22 segundos. Miguel Ángel López a 33, Primo Roglic a 35, Sergio Higuita a 37, Wilco Kelderman está a 38 segundos. Davide Formoló, otro especialista de la montaña, está a 46 segundos. Rafal Mafka, también del Bora, como Formoló, está también con el mismo tiempo de su compañero de equipo, a 46 segundos. Víctor de la parte del CCC está a 48 y Alejandro Valverde a 49. Ya lo dijimos, Esteban Chávez está a 51 segundos. Ahora sí vamos de lleno a analizar el perfil de la etapa. 170 kilómetros y comienzan sobre el nivel del mar. Ascienden a 1950 metros de altitud. El primer puerto del día en Puerto de Alcublas está a la altura del kilómetro 31. Es de segunda categoría y ascienden a 750 metros sobre el nivel del mar. El desnivel es de 280 metros. En total este puerto son 5.9 kilómetros y la pendiente máxima es del 4.7%. El segundo puerto de la jornada es de tercera categoría. Alto Fuentes de Rubielos está a la altura del kilómetro 98. Aquí ascienden ya a mil metros de altitud y el desnivel es de 320 metros. En total son 4.8 kilómetros y la pendiente máxima es de 5.7%. El último puerto de la jornada es ya la llegada a Meta, en alto de Jabalambre, donde se encuentra el observatorio astrofísico que lleva el mismo nombre de Jabalambre. En total son 11 kilómetros. El desnivel es de 870 metros. Ahí a tope llegan a los 1.960 y la máxima inclinación es del 7.8%. 11 kilómetros que serán a muerte, donde los escaladores natos saldrán a disputar ese maliote rojo y a desbancar a Nicolás Roche. Muy seguramente mañana tenemos nuevo líder y recuerden que en el top 13 tenemos a 5 colombianos todos opcionados. El más cercano, por supuesto, pues es Nairo Quintana, que está a solo 2 segundos y Rigoberto Urán a 4. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 5. Hacerle mucha fuerza a los colombianos a seguirme en las diferentes redes sociales. Recuerden que a través del Instagram y de la fanpage estoy publicando la noticia en el momento. Ya por la noche acá el resumen y el análisis. Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de la ruta. Bienvenidos y gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de la ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 5. Seguimos en la ruta Vuelta a España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!